Ellos, un día decidieron tener un lindo bebito, y Carol llegó con nueve meses y un día de embarazo al hospital. Ella llegó con la respiración muy acelerada. Él estaba muy nervioso, pero siempre la calmaba y le decía cosas bonitas. Más bien, más bien. Las horas iban pasando y pasando, y Carol, el dolor la agoniaba. ¡Ella gritaba! Él la consolaba. Los gritos se escuchaban en todo el hospital. Él la calmaba. Tranquilo, tranquilo. Mi amor, tranquilo. Lo siento en la mano. Las horas pasaban y pasaban, y los gritos se escuchaban y se escuchaban porque a ella... Ya, era el momento para que salga el bebé. ¡Ella gritaba! Pero felizmente esa noche en el hospital estaba el doctor. Señora Carol, ¿se acuerda cómo se llama su doctor de cabecera que está en el público? Es un caballero. Está con su chaqueta blanca de doctor. ¡Edgar! ¡Doctor Edgar! ¡Doctor Edgar! ¡Doctor Edgar! ¡A consultorio! ¡No! ¡No! ¡Sala de emergencias! ¡Ah! ¡Te estoy hablando! ¿Qué tal doctor Edgar? ¿Cómo está? ¿La conoce la señora Carol? ¿Está gritando? ¡Ah! 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 Creo que llegó el momento, doctor. ¡Venga para acá, por favor! ¡Ah! 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 ¡Es de dos todavía! ¡Hacen dos! ¡Ah! ¡Póngale el epidural, por favor! para que amete. Doctor, usted me avisa cuando se dé al momento. ¿Cómo va la situación? ¿Qué tal? ¿Le ve bien el bebé o no está bien el bebé? ¿Cómo está? ¡El bebé está acomodado ya parecida! Sí. ¡Ya está acomodado! Muy bien. El especialista. Sí. Ha hecho su envié en Europa, por favor así que sin problemas. ¿Doctor? ¿Momento o nuevo momento? Tiene que todo el tomo que se sea que desespera. El bebé está acomodado, ya parece. Ya está acomodado. ¡Ah! ¿Usted también le pire? Sí, no vaya a gritar, por favor. La señora está tranquila. ¿Qué dice usted, doctor? Se va bien, muy bien. ¿Qué se confió? Está bien, va bien. ¡La señora está aquí grita, doctor! ¡Sí, señor, también! ¿Qué dice usted, doctor? La epidemia ha hecho efecto, estábamos en 7. ¡El público está pidiendo al bebé! ¡Un grito, público! ¡Señora! ¡Tapito! ¡Doctor, ¿cuánto va? Ya está en trabajo de parto. Está saliendo la cabezita. ¿Ya está saliendo? Por favor. Doctor, si ya está en trabajo de parto, dígale, señora, puje, la señora va a pujar. ¡Señora, puje! ¡Más fuerte, doctor! ¡Puje, señora, puje! ¡Puje, señora, puje! ¡Puje más fuerte, señora! ¡Doctor, ¿vió algo? ¡Ya salió la cabeza! ¡Qué trabajo de crisis! ¡Señora, ya salió la cabeza! ¡Este es el último! ¡Ya la cabeza fuera, sale el cuerpo ahorita! ¿Sí? ¡Vamos, doctor! ¡Díganle que puje! ¡Puje, señora, puje! ¡Señora, puje! ¡Más fuerte, doctor! ¡Puje, señora! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, señora, puje! ¡Por eso, cuando tengan bebes pequeños, que no se caigan de cabeza! ¡Ves! ¡Señora, más fuerte! ¡Grita, señora! ¡Señora, ya nació! ¡Me asustó, pudo ver! ¡Ah, Dios mío! ¿Quiere ver qué salió? ¡No te ve! ¡No lo vamos a sacar! ¡Está aquí, el bebé! ¡No lo tenemos! ¡Se pasó unos días por eso, me asustó bastante pecado! ¡Señoras, no sé si se le dio la placenta, pero algo es! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos al bebé aquí con nosotros! ¡A los brazos de su mamá! ¡De su mamá! ¡Ahí está! ¡A la foto! ¡Ahí está! ¡Papá, ponen al Facebook! ¡Ah! ¡Papá, ponen al Facebook! ¡A dónde está!